Música Nelson Castro Patricia López Antes de pensar abandonarlo todo y volver Acudo a mi Señor en oración Un armo de mi potestad que sea gigante Con la armadura de la fe La victoria Él me dará Que a veces el enemigo por las pruebas Música Y me toque caminar Música 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 ¡Gracias por ver el video!